Por favor, describe lo que acabas de hacer. Bueno, Amoré es mi pueblo, mis ancestros. Uno de los pueblos en Sudamérica que más resistieron la invasión. Estaba en el sur del estado de Bahía, en Brasil. Y de ahí, con la llegada de los portugueses, ellos siguieron al sur, hasta la orilla de un río que se llama Rio Doce. Pero los Amorés, hoy es un grupo más pequeño, más conocido. Son los Crenakes. Y de ahí viene la madre de mi madre. Este dibujo que está ahí, es parte de este que llamo Progluquius de Genocidio. Cuando los nombres de la gente, los pueblos indígenas y otros, esta gente que sufrieron genocidio y sus nombres son apropiados por compañías y se convierte en un producto. Amoré es una marca de una empresa, de una compañía, de una fábrica de galletas. Cuando la gente ahí mira este Amoré, bueno, se recuerda de las galletas y no de la gente. Entonces, es un proceso de genocidio, no solamente del pueblo, pero también de su memoria, que va apagando y transformando a la gente en galletas. Entonces, esta es como una especie de una bandera que al mismo tiempo trae la gente de vuelta. Yo digo como una mandinga, una magia, casi como un voodoo. También se puede pensar así, para traer este espíritu, bueno, acá, de vuelta. Hay esa relación ahí con esta bandera, con las banderas de estas utopías. Los países que dejaron de existir, bueno, hubo un intento de una existencia. No existen en un sistema de reconocimiento del mundo occidental capitalizado. Banderas de lugares donde de alguna manera no se puede llegar. Entonces, son lugares que también tienen un sueño. De este lugar de la utopía, donde se desea algo. Se desea un lugar mejor, ¿no? Ese lugar común donde todos tienen sus derechos garantizados. Y dejaron que realmente se puedas dar esa parte. Ajándote, pasando, loco.